¡Vin a neutralizar hostiles! Boquillas de dispersión investigadas. Unidades locales. Vehículo nivel 2 investigado. Poder de líder listo. Todas las unidades. En camino. Alerta. Fuerzas enemigas avistadas. Calculando objetivos. Preparando. Hostiles batidos. ¡Me atacan las tropas de energía! ¡Me dispara la infantería! ¡Voy a subir a la infantería para salir de cacería! ¡Avanzando! ¡Sí, señor! ¡Avanzando! ¡En camino! Unidades locales. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Unidades locales. Todas las unidades. Ubicando el objetivo. Tú mándame y yo me encargo. ¡En camino! ¡Avanzando! ¡Sí, señor! ¡En camino! ¡Avanzando! ¡Eligiendo objetivo! ¡Oh, sí! ¡Te tengo! ¡Entendido! ¡Lo tengo en la mira! ¡Te tengo! ¡Oh, sí! ¡Neutralizando! ¡Me bañaré en tu sangre! ¡Hemos matado a un guerrero enemigo! ¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡Eligo 3-0! ¡Lista para la acción, señor! ¡Nos atacan vehículos! ¡Cambio! ¡Entendido! ¡Está el lito de partir, señor! ¡No hay problema! ¡Está para pisotear algunos villanos! ¡Ya tenemos nuestras órdenes! ¡Destruimos una estructura enemiga! ¡Otro objetivo eliminado! Unidades locales. Grupo 3. ¡En camino! ¡Perdimos un edificio! ¡Destruimos una estructura enemiga! ¡Sí, señor! ¡No debes pedirlo dos veces! ¡Alis 1-3-0! ¡Reportándose a la misión! ¡Me atacan las tropas terrestres! ¡Poder del líder listo! ¡Pluto 3-0! ¡Todo 4-0! ¡Todos, recojan lo que puedan! ¡Me atacan las tropas! Todas las unidades. Grupo 3. Poder del líder listo. Grupo 3. Todas las unidades. Grupo 3. Destruimos una estructura enemiga. Poder del líder listo. ¡Muévanse! ¡Vamos, Helljumpers! ¡En marcha! ¡Wardhawk, listo para luchar! ¡Vamos, Helljumpers! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Helljumpers! ¡Vamos, Missus! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!